¡La Fantástica! ¡La que paga a ganar! 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 ¡La Fantástica! Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3889 de La Fantástica. Sorteo autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la Camillonaria de Colombia. Cada cinco minutos gana hasta 462 millones de pesos. ¡Espérala! ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Duz Suerte, en el departamento del Atlántico. Y William Ballesta, del concesionario de apuestas permanentes. Le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 8444. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Juguemos a La Fantástica y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia, raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntalo en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza Col Juegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 7. En la segunda balota, el número 6. En la tercera balota tenemos el número 1. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 6. 76-16. 76-16 es el número ganador de la noche de hoy, 2 de julio del año 2022. Felicitaciones a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Pinillos, en el departamento de Bolívar. Cayó Superastro en galeras. Felicitamos al afortunado ganador de 282 millones de pesos. Supergiros haciendo felices a más colombianos. No se pierdan un próximo sorteo mañana a las 8 y 30 de la noche. La fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos.